que sin duda alguna también para ti representa pues un momento de mucha consternación, Marcelo. Muy buen día, Paco. Sí, desde el día de ayer recibí la triste noticia y me enorgullezco de haber pertenecido al gran equipo de las personas que formamos parte de su vida de manera cercana, porque como usted lo sabe, yo iniciaba mis días con él desde hace seis años, todos los días y era la alegría mañanera o el regaño, la plática y yo creo que él es una de las muestras más fehacientes de ponerle amor, de amar lo que haces y por lo mismo que lo amaba lo que hacía, pues se entregaba por completo un amigo fiel en las buenas, en las malas, mi muy querido Benji Flores, ya tenemos un angelito más en el cielo. Y pues igualmente las condolencias a su familia que los estimo muchísimo, muchísimo y que nos dé pronta resignación a todos los que tanto lo amamos. Y vamos con la información ahora del pronóstico del tiempo. Y les quiero comentar que creíamos que estas lluvias que tuvimos en la noche, en la madrugada, fue una finta del frente frío número seis de la temporada, porque al momento de esta mañana, verlo en el mapa, todavía ni siquiera llega a nuestra zona conurbada. Estas lluvias son debido a la cercanía de una vaguada en las costas de Tamaulipas. Apenas viene el frente frío número seis. No me lo espanten, por favor. Presión atmosférica un poquito elevada en los mil dieciséis milibares. Los detalles más adelante. Gracias, Marce. Estaremos al pendiente, por supuesto, en unos minutos más a profundidad del pronóstico del tiempo. Y a quien también en este momento saludo con muchísimo gusto. Y a quien ya esté desayunando, iniciamos este martes con estas precipitaciones que ya se comentaron anteriormente, pero no es el frente frío número seis de la temporada. Ese apenas viene y la anda haciendo de emoción porque se quedó semiestacionario. Pero antes de ver en el mapa exactamente dónde está y lo que va a estar ocasionando, vamos a ver juntos las mínimas y máximas en todo el territorio nacional para el día de hoy. Porque para la zona del noroeste de nuestro país, entre los 18 a 19 grados centígrados en la península de Baja California, por otro lado, 11 en Ciudad Juárez, máxima de 32. Para Durango, de los 9 a los 27. Hermosillo, también máxima de 36. Sultana del Norte, máxima de 31. San Luis Potosí se va hasta los 24 como máxima. Zona Central de la República Mexicana, Ciudad de México, de los 13 a los 24. Puebla, de los 12 a los 25. Máxima de 21 para Zacatecas, de 25 para Querétaro, para la Perla Tapatía, de 28 grados centígrados como máxima. Y Cuernavaca, de los 19, no de los 16, de los 16 a los 27 grados centígrados. Vamos hacia el suroeste y península de Yucatán. Las máximas entre los 31, 32, 33 grados centígrados y las mínimas varían. Las más cálidas, o sea, Cancún, Mérida y las más frescas ya en Tuzla Gutiérrez, en Oaxaca, con 14 grados centígrados. Ahora vamos a ver dónde está este frente frío número 6 de la temporada. Aquí lo vemos extendido desde una baja presión en la Unión Americana, cruzando todo el Golfo de México. Ya está en la zona norte de Coahuila, ligeramente ya va llegando a Nuevo León y se mantiene semistacionario. ¿Esto qué significa? Que se desplaza y se queda en un solo lugar. Así vamos a estar resintiendo en nuestra zona conurbada precipitaciones todavía en el transcurso de esta mañana. ¿Por qué? Aquí está el canal, hay varios canales de baja presión, pero el que ocasionó nuestras lluvias está frente a las costas de Tamaulipas, está generando aporte de humedad, precipitaciones, le reitero, solamente lo que resta de la mañana. Igualmente alguna precipitación ligera para la península de Yucatán, a las franca fronteriza sur, ya mayormente importantes estas lluvias, con intervalos de chubascos, acompañadas de actividad eléctrica, por el paso de la onda tropical número 40 de la temporada. La número 39 la tenemos de este lado. Igualmente tenemos una zona de inestabilidad con un 70% de desarrollo ciclónico ya en esta parte. Y pues ahí vemos cómo se está sentando la nubosidad. Atención con esto, hay un núcleo de baja presión que lo vemos, que está interactuando. Aquí tienen toda una novela, le voy a platicar por qué. Porque la onda tropical genera inestabilidad. Tenemos una zona de inestabilidad de un 70% de desarrollo ciclónico. Junto con este canal de baja presión, bueno, este núcleo de baja presión, todo esto trae inubosidad de manera importante. Ayer generó lluvias de consideración. Hoy ya está más debilitado todo esto que le acabo de comentar. Pero aún así, atención con las lluvias para la zona de Sinaloa. Igualmente tenemos un canal de bajas presiones más grande, que está atravesando desde entre Sonora y Chihuahua, pasando por el occidente a la zona central de la República Mexicana. Que estas lluvias van a ser de ligeras a moderadas y las mayormente importantes van a ser en la costa del Pacífico Nacional. Por otro lado, en nuestra zona conurbada, tenemos, le reitero el dato, hay diferentes sistemas. Tenemos este canal de baja presión, vamos a tener precipitaciones, todavía en el transcurso de la mañana y un refrescamiento que se agradece. Ayer amanecimos a 27 grados, hoy a 25, con sensación térmica de 24. Y esos 2 grados, bienvenidos, esos 2 grados menos, bienvenidos sean. Tenemos al momento 25 grados centígrados. Igualmente la máxima se espera que sea de 30, alrededor de las 3 de la tarde. Y por la noche nuevamente una mínima agradable. Vamos a ver, la visibilidad es de 16 kilómetros, humedad de 92%, nubosidad 77%, vientos de componente nor-noreste, a una velocidad de 12 kilómetros por hora, la presión atmosférica ligeramente elevada en los 1,015 milibares. Ya conoce los valores normales de 1,012, 1,013 milibares. La mínima para la franja fronteriza de los 23 a los 24 en nuestro estado y la máxima de los 31 a los 33. En Ciudad Victoria, máxima de 32. Zona sur, máxima de 30, 33 grados centígrados. Ya posteriormente, después del mediodía, se va a estar despejando el cielo ligeramente. Vamos a ver cuándo vamos a sentir cambios de verdad con respecto a la llegada de este frente frío número 6 de la temporada para el viernes. ¿Por qué? Primero vamos a tener el evento de norte, se va a incrementar la velocidad de los vientos, precipitaciones para el día de mañana miércoles, sobre todo hacia la noche, madrugada, primera hora de la mañana. Se va a estar despejando un poquito más el jueves. Y unos grados menos, solamente en la mínima y ligeramente en la máxima para el viernes. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Hay más datos, pero ayer me escribieron, oye Marcela, ¿cuándo se acaba la temporada de huracanes? Para ambos océanos, tanto el Pacífico como el Atlántico, finaliza el próximo 30 de noviembre. Y ahorita casi, casi que se chocan frentes fríos con huracanes, tormentas tropicales. Entonces ya estamos iniciando la de frentes fríos, vamos al número 6. Y en los huracanes ya vamos más en la recta final. Estamos aquí, 13 de octubre y finaliza el 30 de noviembre para ambos océanos. Como siempre quiero agradecer al gentil patrocinio de mi vestuario, este hermoso vestido a las novedades. Visítalos en cualquiera de sus tres sucursales. Al Tama City Center, Centro Histórico o Avenida Hidalgo. O claro, desde la comodidad de tu hogar en www.lasnovedades.com.mx. Continuamos con más. No te vayas. Vamos ahora con las condiciones rápidamente. Vamos a cambiar porque les quiero platicar de las condiciones de nuestro estado de Tamaulipas para el día de hoy, martes. Las mínimas se mantienen entre los 23 a 24 grados centígrados. Las máximas entre los 31 a 33. En Ciudad Victoria de los 21 a los 32. Y nuestra zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira. La mínima se mantiene entre los 23 a 24. Y máxima entre los 29 a 33. Con un cielo parcialmente nublado. Ah, todavía cubierto durante la tarde. ¿Qué va a estar pasando? Todavía en este transcurso de la mañana vamos a tener registro de precipitaciones ligeras a moderadas. ¿Dónde está el frente frío número 6 de la temporada? No se preocupe, se ha debilitado. Pero ¿de qué va a llegar? Va a llegar a generar cambios en nuestra zona conurbada. El día de mañana, miércoles, mínima de 24, máxima de 30, igual el jueves. Pero con probabilidad de precipitaciones para el día de mañana de un 60%, para el jueves de un 40% y para el viernes de un 10%. La mínima de 22 y la máxima de 29 grados centígrados. Ahora no hay más detalles de la información. No se va ni se duerme. Mucho modo de cambio y continuamos con más aquí en las noticias. Sí, los invitamos a que nos acompañen a darle una hermosa despedida a Benji Flores el día de hoy, martes 13 de octubre. A partir de las 2 de la tarde, es una caravana que se va a iniciar sobre la calle principal en la entrada a Pueblo Viejo, en el batallón de infantería, haciendo una parada especial frente a la casa de la familia Castillo Flores, en donde se encontrará el cuerpo de nuestro queridísimo amigo Benji. Queremos, si gustas dejar una ofrenda, unas flores, un globo blanco para lanzar al cielo, o dejar una veladora para dar luz eterna a su hogar, ahí te estaremos esperando. Gracias, Marcia, gracias.